Guzmán a punto de pensionarse como trabajador de la empresa Fertilizantes Colombianos S.A. recorre como siempre con su atuendo deportivo las calles de Barranca Bermeja. Para los entendidos, Guzmán ha sido uno de los mejores guardametas que ha tenido Barranca Bermeja. No han habido muchos arqueros, pero entonces en la época que nosotros llegamos se veía buen fútbol. Y después llegaron los italianos y llegaron 5 metros a la hora de todo el país y se veía buen fútbol en la floresta. Recuerda en diálogo con enlaces noticias a sus entrenadores y a sus compañeros de juego. El equipo, el equipo Buenos Aires en segunda categoría y se jugaba en primera también. Después selección en Barranca, después cuando llegaron los italianos y los hexagonales de floresta, que jugaban producción centro y Coca-Cola, un valioso equipo, Coca-Cola en los hexagonales. Entre ellos al Chonto Gaviria, quien dice, aprendió su disciplina. Sí, Chonto nos entrenó y con selección en Barranca. Y lo animaba a uno cuando uno era embarrado. No sé, el que se equivoca es el que está en el campo, el que está en la tribuna no se equivoca. Arriba, ahí me hicieron un gol de túnel jugando a Copa Libertadores. Santa Fe en Brasil de túnel. Y aquí estoy todavía. En su mente está una de sus mejores atrapadas. Fue al uruguayo Frascueli, tan espectacular que todo un batallón le premió con una ovación y un cerrado aplauso. Es un lunes, Frascueli, en paz descanse, yo formo la barrera y me voló la barrera y el jugador, el jugador, todo jugador que lee la jugada, yo la leí. Y me salió precisa y volé hacia el palo izquierdo y caí con ella y ambas tribunas me brindaron un aplauso cerrado. Después, el día siguiente en el batallón, Manuel José Bonelo Carno, que era el comandante nuestro, mandó a formar el batallón en cuadro y soldados fusiles bajo las piernas, aplaudir al soldado deportista. De esto es que yo necesito jugadores de sopa y fútbol, pero jugadores de tejo me sale todo el batallón. El deportista en sus años otoñales deja su mensaje a las nuevas generaciones de futbolistas de Barranca Bermeja. Sigamos como la época de ayer, que nosotros éramos silvestres, el deportista de ayer se brindaba por una afición que llegaba a vernos jugar y había mucho patrocinado. Ahorita los patrocinadores se han acabado porque ya los jugadores no van, le dan uniformes, no regresan. Por eso admiro mucho, ahorita en este momento, al medio Cortina que lleva a unos jóvenes y los lleva ahí, ahí los está llevando y está sacando a la profesional. Entonces yo quiero que el equipo del medio Cortina se aganche para los jóvenes, para que vean ahí ese espejo de Fernando Cortina, que los jóvenes lo lleva bien preparado porque quieren ser alguien en la vida. Desde hace dos años no practica el fútbol, pero sigue en los deportes ahora como softbolista.